Desde fuera de León especialmente, pero también a todos los de León, y quería decir en primer lugar unas palabras de presentación a la directora de la Fundación, en nombre de todos los miembros del equipo de la Fundación, por el buen trabajo que han realizado en este tema, y en general en todos los que son relacionados con el apoyo a la transferencia, a la proyección de la investigación de la Universidad de León. En este momento, donde realmente se prevé y ya hay fuertes restricciones económicas que van a repercutir indebidiblemente en la investigación, pues el poder elaborar proyectos competitivos que publican financiación, en mucha o poca, eso ya se verá a lo largo del tiempo, es muy importante. Y la colaboración entre la Fundación y la Universidad de León, pues está dando unos frutos muy significativos. En este sentido, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, que se ha conseguido en un proyecto competitivo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, es una demostración muy clara de cómo esta colaboración puede permitir proyectar la labor investigadora de transferencia que se hace en la Universidad, de una forma mucho más específica. Estas unidades, realmente, van a construir una red dentro de España, son un objetivo clave del Plan Nacional, porque sin dar a conocer a la sociedad lo que hacemos los investigadores, realmente estamos un poco perdidos. Por mucho que trabajemos, por bien que trabajemos, por muchos fondos que recuperemos en la Unión Europea, si no conseguimos llegar a la sociedad diciéndoles esto es lo que hacemos y para esto vale, siempre estaremos, digamos, en la puerta brujo. Y esto se demuestra constantemente. Cuando hay recortes de presupuestos, hay problemas económicos, entonces se corta, es donde aparentemente hay un dinero flotante que, bueno, parece que es un poco como para diversión de algunas personas y, bueno, y figurar en los papeles, pero si hay que cortar a donde se va a poner lugar es a estos temas. Y yo creo que es por falta de cultura, digamos, científica en la sociedad en general y eso, al igual que dentro de la Universidad nos preocupamos de formar a nuestros alumnos, tenemos que preocuparnos de formar a la sociedad en general que lo que hacemos tiene un valor añadido importante. Quizá no visible a corto plazo, pero sí importante a medio y a largo plazo en dos sentidos, que eso a veces tampoco se entiende muy bien fuera de los ámbitos científicos. Uno son los resultados propios de la investigación, vienen pacientes, vienen de los científicos, sin conocimiento en general, y otro es la capacidad de exportación que tenemos de los futuros investigadores, científicos y profesionales con un nivel científico, igual que un profesional hoy en día, si no tiene un nivel científico, malamente se va a poder defender en el mercado competitivo en el que estamos. En ese sentido, pues estas unidades son el medio ideal, porque es la única forma donde se puede hacer unas actividades desde el Ministerio que tienen que sean innovadoras, es decir, que realmente, digamos, llame la atención a la sociedad, capaz de atraer la atención de los medios públicos y, por tanto, conseguir esto, pues yo creo que es un hito importante dentro del camino que tenemos que recorrer, ¿no? Y, por tanto, solamente me queda, digamos, decir otra vez felicidades de las directoras y también a los investigadores que van a participar y realmente esta jornada de presentación del proyecto My University, pues es una demostración de lo que se puede hacer con estas unidades y al mismo a todas las personas que tengan ideas de ese tipo de divulgación, de transferir, digamos, lo que hacemos a la sociedad, o sea, que se pongan en contacto con la Fundación y se ponen más honradas con la entrevista. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Don José María Díaz, una fría. Es una persona a la que conocí el año pasado, yo creo que fue, ¿verdad? Y a la que, a pesar de años en el campus, pues yo no había tenido el placer de saludar personalmente, quizás porque es de esas personas que trabajan, de verdad, de puertas adentro en la universidad. La verdad que me sorprendió mucho cuando hablé con él por esa formación tan multidisciplinar y en materias aparentemente dispares, pero que luego cuando se integran bien pues son sumamente fructíferas. Él sabe que está tanto aquí como en la Politécnica de Múnich y realmente me consta que tiene proyectos interesantes que poner en funcionamiento y el de la jornada de hoy pues va a ser uno de ellos. Realmente él ha coordinado toda la jornada, el mérito de las actuaciones de hoy son sin duda de él y él va a ver como las nuevas tecnologías, supongo que lo digo bien de forma resumida, se pueden aplicar en el ámbito de la participación ciudadana en la comunicación y demás. Ha contado para ello con la colaboración de distintos profesores e investigadores de la Universidad de Obrero. A continuación hablará don Enrique Díaz Gutiérrez, pero lo harán posteriormente algunos otros como Luis Panizo, Cedón, etc. A todos ellos mi gratitud y mi gratitud especialmente para ti, José María, que sabes que en la medida en lo que podamos, que es poco, cuentas con nuestra colaboración. Yo quiero pasar la ocasión un poco para desde ti el que sea José María, porque tengo mucho que agradecer y por otra parte el mérito es de todos, especialmente los que estamos aquí y todos los que han abierto de algún modo un hueco en su agenda. Hace muchos años ocurrió que en una parte así del Mediterráneo se hizo algo curioso con respecto a lo que podían ser poblaciones de otros lugares y es que frente a lo que era el campo se abrió en el centro de las ciudades un hueco. Ese hueco es lo que ellos llamaron el ágora, ya sabéis de qué momento al que me estoy refiriendo. Y ese ágora, que era esencialmente un hueco opuesto a lo que había en torno, es el que a continuación iba a rellenarse para discutir las cuestiones que atenían a esa polis, a ese pueblo, a esa ciudad. Esa apertura del hueco es lo que es capital para poder reunirse, para poder hacer algo, para poder ponerse de acuerdo en lo que a la organización, en ese caso de la ciudad, en nuestro caso nos apremia a organizar también las cuestiones universitarias, pero es fundamental ese hueco. Vosotros habéis abierto un hueco en la agenda y de algún modo ese hueco forma un pequeño inicio de lo que pudiera ser en cierto ágora. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es qué clase de hueco es el que abre las tecnologías de la información con objeto a realizar eso. Es lo que nos proponemos, realizar el cómo organizarnos de una forma más eficiente, más participativa, más democrática. Esa esencia de la democracia es el que en efecto exista participación. Y hay otra cosa que también me gustaría llamar la atención con respecto a esta geometría, por así llamarlo, de lábora. Y es que junto al ágora estaba el teatrón. El teatrón, aunque para nosotros claramente tiene una función distinta, resulta que si se ve cómo estaban orientados el teatrón y el ágora, se ve que cumplían funciones bastante coordinadas. En este momento, y en particular en la utilización de las tecnologías de la información, tenemos que preguntarnos si esa aunación como prácticamente promueven las tecnologías de la información entre el teatrón y el ágora, en el que se diluye lo virtual con lo real, pueden realmente cumplir la misma función que pudiera tener en Grecia. Esa distinción de lo virtual para el griego era muy importante y en la ciudad griega, porque lo que se estaba haciendo en el teatrón era ensayar cosas, mientras que lo que se hacía en el ágora es que estaban tomando decisiones que iban a tener un efecto inmediato. Esa distinción neta creo que no es baladí y creo que es algo también a tener en cuenta y a pensar a tenor de esta pregunta de fondo sobre si las tecnologías de la información van en efecto a generar esa apatricación democrática. Pero lo que quería resaltar sobre todo es en manera de agradecimiento el que cada uno de vosotros habéis contribuido a hacer ese pequeño ágora, porque abrir las agendas y los huecos en las agendas sé que no es nada fácil y por eso os lo agradezco a todos. Bueno, pues si nos disculpan por otras obligaciones que tenemos, tanto el vicerector como yo nos sentaremos en este momento y pasará ya don Enrique Díez Gutiérrez en la primera de las charlas, de las participaciones y doy las gracias a todos por constituir esta jornada que como muy bien ha dicho José María, ha supuesto un esfuerzo y a la vez...